Hola que tal como estan? Mi nombre es Cristian Mol y bienvenidos a un nuevo video de ASMR Bueno, como saben, yo soy de Colombia y muchas personas me habían pedido que hiciera un video comiendo dulces colombianos Y pues me anime porque realmente pues los dulces que voy a comer ahorita no es que los coma continuamente Y pues a decir verdad pues si ustedes me piden un video comiendo pues yo lo voy a hacer Pero antes de mostrarles los dulces quiero mostrarles esta botella Esperen, la muestro bien Esta botella es de la cerveza de Bogotá Que se llama Bogotá Beer Company Y tiene diferentes sabores pero esta es Leisure Que es cerveza rubia, también hay negra y roja y otros sabores que no recuerdo muy bien Y me costo el CISPAC a 13500 colombianos 13500 colombianos Y me encanta Y decidí que las voy a coleccionar todas porque pues son muy bonitas ¿no? Como aquí dice El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Eso lo dicen todas las cervezas aquí en Colombia No sé Si eso también dicen en las cervezas de otros países Y trae un 5% de alcohol Y es de 330 la botella Esto Pueden encontrar la información de esta cerveza y de las demás al que les interese Por la página web www.bogotabearcompany.com Igual están en Facebook y en Instagram Y lo que más me encanta es que trae aquí como la receta Es que no se ve bien pero Trae acá Y es como una textura Aquí esto, los gráficos son texturas y me parece súper bonito Entonces Bueno, les voy a leer rápidamente Dice Receta alemana Nuestra cerveza tipo Lecher es elaborada en pequeñas cantidades Utilizando 100% cebada, malteada y lúpulos nobles Sin adjuntos, preservantes ni colorantes Son los mejores ingredientes Y madurada durante 21 días Como los amantes de la cerveza Se lo merecen Somos pequeños Somos pequeños por lo que hacemos Exige que seamos pequeños Bienvenidos al 1% Es que me encanta Hay como unas 8 cervezas más Me parece Y hay varias tienditas De esto de Bogotabearcompany Aquí en la ciudad de Bogotá Y no sé si fuera Bogotá También las haya Igual las venden en las tiendas Éxito No es que esté haciéndole publicidad Simplemente que pues me llama mucho la atención Y aparte tiene varios premios Tiene australian international beer adwords War beer adwords The americans Cold No sé pronunciar también en inglés Así que Y El Mount Selection Beer Cold adwords Así que está súper bien Y bueno Traje De dulces Unas galletas Estas son Festival Y en sabor vainilla Las chocolatinas Jet Que ya tengo varios videos Comiéndolas Pero me encantan Estas si me encantan Un pom 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 Este es de Fresa Ya había probado El 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 rojito Si no se acuerda Y algo que es Muy tradicional Aquí en Colombia Que es El Arequipe Espero Poder probar Más dulces En otros videos Porque pues Tampoco es que tenga Mucho dinero Para gastar dulces Y tampoco me gustan Todos los dulces Entonces Voy a empezar Por probar Las galletas Ya que son como que Las más pasables Igual Traje Traje aquí Agua Para pasar el dulce Porque pues Es mucho Entonces Empiezo con Las galletas Festival Estas galletas Festival Me había comentado Una chica Que Una amiga Colombiana Las había llevado A España O algo así Y que la habían encantado Estas galletas Son deliciosas Y también Está en sabor De fresa Chocolate Limón Y fresa Ya no sé Si lo mencioné Vanilla Fresa Limón Chocolate Creo que son Esos sabores Vamos a destaparla Vienen así Va a ser con la cámara Aunque aquí No se enfoque Pero bueno Y Si la abrimos Vienen como Las Oreo No Vienen con Con vainilla Está Deliciosas Es que En También Te Sí, 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 sí. Y 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 Dice que España Pero bueno, Jamaica también dice acá Bueno, no sé la verdad Pero las galletas también están en inglés, o sea, de pronto sí Y es hecho por la empresa Noela Las otras me las comeré mañana En mi trabajo En mi trabajo No sabe Bueno Ahora probaré El pomopono De fresa Mirenlo así es Y este es hecho por Colombina Pues hay un montón de sabores, eso sí Y Y Este creo que también se vende fuera del país Porque Igual está En inglés Su Su Envoltura Pero bueno Yo ya había mostrado el rojito Que era el clásico Pues este es de fresa Después les mostraré uno de mandarín A otro de lulú O así Mirenlo Es rosadito Y aquí ¿Cuál es una capa? ¿No? Siempre cuando iba al jardín Las profesoras decían que esto era un superhéroe Por lo que tiene como pinta de la capa y eso Está buenísimo Está buenísimo Esto Bueno, yo he visto varios videos de gente probando Dulces colombianos Y dicen que estos pomopones son deliciosos Y claro que sí son deliciosos Y hay gente que los remoja en agua A mí la verdad no me gusta Pero hay gente que les encanta los remoja en agua Y es que son deliciosos a mí Esto se puede ver mal No Es delicioso De verdad que Si yo pudiera mandarle a alguien ¡Ah! Ya sé Cuando tenga dinero le mandaré comida Perdón Dulces colombianos a alguien En sí Los productos de colombina son muy ricos Pero a mí Pues los pomombones me encantan desde muy niño Pues Pruebo los pomombones Son deliciosos Y Si alguien de colombia Lo ha probado Cuenten que tal saben O sea que no sea de colombia Perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba en clases en mi colegio no nos dejaban comer Entonces lo que decíamos era hacer esto cuando entramos a clases para no tener que botarlo Sigamos Bueno La chocolatina Jet ya muchos deben conocerla porque la he mostrado ya en diferentes videos Pero igual esta chocolatina Jet es producida y está en los países de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua y Ecuador Y ya Y es hecha por la compañía nacional de chocolate Igual aquí hay de varios sabores Está una que es con maní, otra que es blanca, otra que es combinada, etc. Pero a mí me gusta esta No me gustan las otras Y viene también de otros tamaños Yo pienso que esto es lo más rico que tiene cada país los dulces Me gustaría que varios artistas de ASMR mostraran los dulces de su país Es que es chévere A mi gusto Como ya varios saben o los que no saben Siempre viene un sticker coleccionable para un álbum Que es temático Y siempre Esperen, voy a quitarlo Tiene Tiene su Su historia Por ejemplo Este es de la tortuga Kawama Es una hembra Puede tener Puede poner, perdón En promedio 100 huevos Y es la anida masiva Incrementan la posibilidad de supervivencia De las tortuguitas Miren Y esa tú la pegas en el álbum Yo no tengo el álbum yet Pero mi hermana sí lo tiene Y miren, miren así Por tableticas Y tu parte es aquí una Es una fecha Supervivencia a la ¡Suscríbete al canal! 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 Ay no, otro poquito, otro poquito, pero mira este ya es poquito poquito Esto de verdad es delicioso, se los recomiendo por si alguien quiere comprar Yo sé que venden en internet cajas de dulces Y este arequipe viene en casi todas las cajas creo Que delicia Este arequipe pues, este dulce a mi casi no me gustaba cuando niño Pero pues hace poco me empezó a gustar y es que es muy adicto Es muy adictivo, es muy adictivo de verdad Y bueno, que día fui a una tienda de Juan Valdés Las personas que conocen un poco pues saben que el mejor café se encuentra aquí en Colombia Pues hay café en todas partes del mundo pero uno de los más reconocidos es el colombiano Y hace poquito fui a una tienda Juan Valdés y me robé esta panela en polvo Tal como lo ven acá Entonces fuimos con mi ex novia a tomar un café Y esta panela pulverizada Se puede, es que mire, el mejor endulzante es recomendable la panela aquí en Colombia O la azúcar morena, no sé si la conocen Quisiera probar esto pero realmente no tengo ya tiempo, la memoria se me va a llenar acá Entonces pues les dejo aquí esto pendiente para probar la panela Y ya está Bueno, quiero que me escriban en los comentarios si llegaste a esta parte del video Que dulce te llamaría la atención probar Y si tú eres de Colombia ¿Cuál es de estos dulces? ¿Te gusta más? Y bueno Yo soy Cristian Mol Me encantó hacer este video Me encanta hablar de mi país Y creo que eso se nota mucho Igualmente Haré el próximo video Un roleplay Ya prometido Un roleplay Listo Y nada pues les mando un gran abrazo Y feliz noche Nos vemos en otro video ¡Gracias! No